Voy a mostraros un mejorador de diálogos de Accentice. He estado probándolo y realmente pues es de bastante utilidad, sobre todo cuando tenemos que hacer unos diálogos y atenuar o resaltar ese diálogo en sí. Aquí en el Lowness podemos de forma automática que él trabaje o no trabaje. Ahora lo vamos a ver, yo ya he hecho aquí una grabación de una locución y en primer lugar vamos a trabajar la locución sin el efecto que lo tengo aquí insertado ya aquí en la pista y ya digo que vamos a primero a probarlo sin el mejorador y a continuación pues vamos a ir tocando los registros. Salgo de Ojedo que está muy próximo a Potes, ambos en Cantabria, en la comarca de La Liébana, para atravesar el desfiladero de La Hermida con dirección a Panes en Asturias. Con anterioridad ya he subido un vídeo trazando la misma ruta pero con una diferencia de dos años entre una y otra en la que existen matices distintos pues la carretera en obras ofrece otro aspecto. Pasaremos por Tama, Leveña y La Hermida dejando los cruces de carretera con pueblos como Ovejes que es espectacular del que subiré la ruta en el próximo vídeo. Son 26,5 kilómetros de visiones espectaculares por la altura de los paredones de piedra del macizo de Andeva que encontramos aquí. Aquí nos va funcionando de forma automática en Lounes y ya digo yo estoy utilizándolo en ciertos diálogos y realmente por el tema de la atenuación de frecuencias graves me resalta mucho lo que son las frecuencias medias que son en las que trabaja básicamente la voz, sobre todo cuando es una respuesta plana de diálogos y demás. Así que con esto ya doy por finalizado el mostrar este efecto y ya tocaré al algunos efectos más de los que vienen en este acentice en el paquete. ¡Suscríbete al canal!